La nueva English Week, la semana de inmersión lingüística presencial en inglés en el ámbito escolar para el próximo curso académico 22-23, que se extenderá desde septiembre de 2022 a junio de 2023, que impulsa el Centro Navarro de Aprendizaje Integral, CENAI, adscrito al Departamento de Educación, dará, a partir del próximo curso 2023, un salto cualitativo al ser impartido en dos nuevas localizaciones. El Centro de Inmersión Lingüística de Lecaroz y el Albergue del Parque de la Naturaleza Sendaviva, en Arguedas. La primera de ellas, el Centro de Inmersión Lingüística de Lecaroz, en Bastán, con 90 plazas de capacidad por tanda y que acogerá al alumnado entre septiembre y diciembre de 2022. La segunda sede, que será el Albergue del Parque de la Naturaleza de Sendaviva, en Arguedas, en el que se alojarán grupos de 60 estudiantes por semana entre los meses de enero y junio de 2023. La utilización de ambas infraestructuras será posible gracias a sendos convenios, acuerdos firmados por CENAI con la Sociedad Pública en la Subinsa, propietaria del Centro de Inmersión Lingüística de Lecaroz y con Sendaviva, empresa participada por la también Sociedad Pública Sodena. Al igual que en los dos cursos académicos anteriores, se atenderán todas las solicitudes de participación. Si bien en el curso académico 2021 se atenderon las 2.827 solicitudes y en el curso académico 2021 y 2022, el actual, se han atendido las 4.943, en el próximo curso la estimación es que se podrán atender el total de las previsibles, estimadas en 6.850 solicitudes. Y respecto a las actividades que desarrollamos, cabe destacar que son tanto académicas como de carácter lúdico, deportivas y de tiempo libre. El objetivo es trabajar la lengua tanto en un contexto de comunicación académico como en otro más cotidiano. El enfoque pedagógico del programa no es impartir clases en inglés como una asignatura, sino utilizar el idioma como herramienta de comunicación para tratar los diversos contenidos tratados en el aula. Asimismo, dentro de las actividades lúdicas se realizan actividades en el entorno de las sedes que albergan la English Week, de tal manera que brindamos a los alumnos la oportunidad de conocer también el entorno en el que se están alojando. Arroaco Gobernoa